Estoy más positiva que nunca porque creo que todo esto es un escenario. Creo que es positivo que hayan encontrado una botella y una sábana, porque si hubiese algo más, pues se encontraría por los mismos sitios. Para mí todo esto ha sido un teatro montado, igual que el Maxi Cosi en el agua, y que todo me parecería muy loco subir, bajar al barco, bolsas, bolsas para arriba, bolsas para abajo. Cargar móvil, yo creo que si se cometiese una locura de ese calibre tan loca, tan sumamente loca, sería mucho más rápido y fácil. Todo tiene más sentido de que es una fuga, como lo he pensado en todo momento. ¡Guau, tremendo! Estas palabras corresponden a Beatriz Zimmerman, madre de dos menores, una de seis y otra de un año que pasado, el pasado 27 de abril, fueron secuestradas por su padre. Estas palabras, Monti, son tremendas porque además son un día, pocos días anteriores, a que la pequeña de seis años se encontrara sin vida. Lo que la madre pensaba que era un teatro, finalmente terminó siendo su hija asesinada por su padre. Así es, Michael. Tremenda conmoción causó en España el caso de estas dos menores que fueron llevadas por su padre, en el contexto de un día de régimen de visitas, donde finalmente él nunca las regresa con su madre. Y desafortunadamente, hasta el momento, sabemos que una de ellas está confirmada su fallecimiento. Todavía se sigue buscando a la otra menor y también el paradero de su padre. Para comentar este caso y otros casos más que tenemos en este día martes, estamos también junto a nuestro especialista forense, Carlos Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros esta noche. Sabemos que también es un día muy especial para ti, Carlos. Tenemos a nuestro maestro Salfate. Bienvenido, Lama, a todos ustedes. Y partimos de inmediato, Salfate, entonces, con el desarrollo de esta noticia. Bueno, vamos primero también a presentar a nuestro querido amigo Félix Río, en realidad amigo personal de Carlos Gutiérrez, criminólogo español y quien ha seguido muy de cerca este caso, ya lo veo en pantalla. Muy buenas noches, Félix. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Encantado de estar con vosotros e iluminar un poco dentro de la oscuridad extraña de este caso. Wow. Agradecidos como programa, querido amigo. Quiero partir con el siguiente titular y de inmediato hacer una pregunta a ustedes, los expertos. Esto dice así con respecto a la aparición del cuerpo de una de las niñas desaparecidas. La autopsia de Olivia, de seis años, revela que falleció por un edema pulmonar. Y de inmediato, Carlos, te pregunto, ¿bajo qué condiciones alguien muere con este diagnóstico? Sí, ¿se recuerdan que hemos visto estos aspectos del edema pulmonar agudo en Secretos Forenses, en la temporada pasada cuando veíamos la autopsia de los famosos? Y es generado por diferentes circunstancias. Muchas veces es generado en una persona adulta por una falla al corazón que ya no bombea tanta sangre, el líquido va quedando en los pulmones y así se genera este edema agudo. Pero en este caso puntual es muy probable que haya sido generado debido a que esta niña pudo haber sido asesinada o fallecer debido a que la lanzaron al agua con vida. Y ahí es la parte de los patólogos que están en este caso en Tenerife analizando el cuerpo. Pero sería terrible saber que eso es así. Tremendo. Oye, cuando Salfate presenta juntamente a Félix Ríos, criminólogo que además, muy importante porque ha trabajado en este caso. Y vive en Tenerife. Y Félix vive en Tenerife, ha trabajado, ha participado en este caso, Lama. Y Félix, te quiero preguntar a ti si nos podemos remontar al pasado 27 de abril y partir, que nos expliques un poco cómo empezó la investigación de este caso. Sabemos que es un llamado cierto de este padre que le dice a su madre el 27 de abril que no va a volver a ver a sus hijas. Y ahí se activan las alarmas, ¿o no? ¿Cuáles son las primeras pistas, las primeras imágenes? Bien. En primer lugar, comentaros que realmente las alarmas no se dispararon desde el minuto uno. Porque el fatídico día en el que ocurrieron los hechos, lo primero que sabemos es que Tomás no tenía un régimen formal de visitas con las niñas, sino que había un acuerdo informal de quién podía estar con las niñas en qué momento. Y bueno, la verdad que había buen entendimiento en ese sentido. Lo que sí se sabe es que el acuerdo que había esa tarde era que ella tenía que recoger a las niñas alrededor de las 8 de la tarde, más o menos. Entre las 8 y las 9. Félix, ahí tenemos un pequeño problema de audio. Él está en Tenerife, lo decía justamente Lama. Carlos, ¿podemos continuar el relato desde acá? Efectivamente, llega este 8 o 9, que es la hora de entrega, ¿o no, Félix? Sí, que llegan sobre esa hora de la tarde y en lugar de, bueno, cuando ella llega a la casa de él para recoger a las niñas, ve que no están, llama por teléfono y al telefonear, pues él le dice que está cenando con las niñas. Ella, entre comillas, pues no se preocupa en ese momento. Porque él le dice, bueno, luego te las llevaré a tu casa, no te preocupes. Entonces, bueno, ella se despreocupa hasta que ya empiezan a ser más tarde. Y cuando ya lo telefonea, el mensaje que le da es, mira, no vas a volver a ver a las niñas, no me vas a volver a ver a mí. Nos vamos a ir lejos y no te preocupes que las niñas van a estar bien. A partir de ese momento ya se empiezan a suceder una serie de cruces de llamadas y de mensajes que desembocan en que la madre se dirige a un puesto de la Guardia Civil, que ya sabéis que es parecido a los carabineros que creo que tenéis allí en Chile, ¿no? Y, bueno, cuando llega allí, en principio el Guardia Civil entiende que aquello parece ser la clásica situación de una pelea de una pareja que no ha formalizado la custodia de los menores y no parece que se le dé demasiada importancia, ¿no? Incluso ella llama por teléfono a él desde ese cuartel de la Guardia Civil y él sigue repitiendo exactamente la misma historia, ¿vale? Pasa el tiempo y ya por la mañana es cuando ella puede formalizar la denuncia. Lo que ocurre es que luego la investigación retrospectiva es la que empieza a iluminar todo lo que pasó esa tarde, ¿no? Como que él había ido a probar un barco deportivo que tenía de pequeño calado, había probado el motor, se había ido a despedir de sus padres de una manera extraña que sus propios padres no entendían, había entregado regalos a personas que conocía, amistades y, claro, todo parecía muy extraño, ¿no? Porque no se sabía si estaba teatralizando o si realmente estaba planificando de verdad una fuga. De hecho, como bien habéis comentado en Plató, todo el sector de la familia y la mayoría de la sociedad debe decir que, a diferencia de unos pocos expertos, estaban en la convicción de que esto era un secuestro parental más, ¿no? El que un progenitor se iba con las niñas y ya está. Félix, ¿sabes? Y también abro la pregunta a Carlos. Me gustaría tenerme en eso, la teatralidad. Lo escuchamos en el audio de la madre de estas chicas y me parece que hay un punto importante ahí que tiene que ver también con lo que comentabas tú respecto a cuando ella se acerca a la Guardia Civil. Sí, está claro que él en ningún momento dice que va a matar a las niñas ni que se va a matar él. Exacto, pero cuando ella da a entender, al menos, que esto era una situación que había ocurrido antes. Que parecía que había cierta manipulación a través de sus hijas para poder tener cierto control o alguna situación en la cual ellos se ven envueltos. Creo que tiene que ver una nueva pareja de parte de ella, la que genera de alguna manera un ataque de celos de un ex y que decide manipularla en base a sus hijas, si no me equivoco. Sin embargo, cuando ella habla de esto, pareciera que esto ha pasado en otras ocasiones. Y esta sería la conclusión o cercana a la conclusión de un caso que es bastante terrible. A él se le apoda el monstruo de Tenerife. Sin embargo, uno en esta teatralidad, tratando de encontrar y entender la psicología de este tipo de personajes, uno no podría tratar en este tipo de avisos anteriores, tratar de evitar llegar a una situación como la que se encuentran actualmente. Porque me parece que estos son pequeñas red flags, pequeñas banderas en las cuales te están avisando oye, está pasando algo, oye, esto no es normal, oye, esto se está repitiendo y la escalada generalmente en este tipo de cosas es en aumento. Nunca una amenaza, después de que viene una amenaza, viene una disminución. La amenaza siempre es en aumento cuando no se encuentra lo que se quiere obtener. Entonces, de esa perspectiva, ¿no se podría tratar de, de alguna manera, entender esta psicología para poder evitar llegar a esta situación? Mira, es cierto, y además yo creo que podríamos establecer el paralelismo con el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Que él constantemente estaba amenazando con este tipo de cosas, pero lo cierto es que ni la familia de él, ni los amigos de él, ni la actual pareja de él, ni siquiera Beatriz sospechaban que el desenlace final iba a ser así de fatal, ¿no? Si le preguntáis seguramente a cualquiera de estas personas, os dirían, de hecho lo decían hasta el día anterior era el hallazgo del cuerpo, que es imposible que él le hiciera daño a las niñas. Entonces, es cierto que existe esa sintomatología de la que tú hablas, pero es que en el 99% de los casos de separaciones conflictivas existe esa sintomatología, pero no termina con un desenlace así. Lo que suele ocurrir es que el progenitor huye con los niños a otro país o a otro lugar y hasta que se le detecta a nivel policial, ¿no? Pero este triste desenlace era imposible de prever por nadie.